El hecho de que siempre sea noticia el pocito, siempre sea noticia lo que está mal y que no se valore que estamos avanzando, que estamos mejorando, bueno, no sé si pretenden desalentar, a mí no me van a desalentar. El pocito no es un pocito, son muchos pozos, son riesgos de siniestro de tránsito y afectación incluso a la productividad, a los costos del transporte, etc. Pero eso está bien, esos son conceptos generales que yo comparto, pero hay que aplicarlos en la realidad. Acá había rutas, como la ruta 55, como la ruta 25, como la ruta 24 en su tramo norte, que durante 25 o 30 años se habían hecho para otro tipo de Uruguay. Y ahora hay que hacerlas de nuevo, porque agregándole material arriba, usted no las va a mejorar, porque se demuelen, se deforman en su base las rutas. Hay que hacer una nueva base, y esa base significa tiempo, inversión, molestias, para poder recién sobre esa nueva base asegurar una rodadura que pueda admitir los cientos de camiones con 50 y más toneladas que transitan por ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video